Los voy a presentar desde la experiencia. Desde hace dos años yo he tenido la suerte de trabajar con estos chicos, con Juan Carlos y con Dani, uno cocinero, el otro científico. Y bueno, estar en medio de ellos dos a mí me ha servido para realmente entender lo necesario y lo útil que es que haya un lenguaje en común entre la cocina y la ciencia. Ha sido súper enriquecedor ver lo que cada uno de ellos aporta dentro de ecuaciones que luego devienen en investigaciones, en proyectos, en un montón de cosas que ellos están allí siempre germinando y cosechando. Y al final uno se puede imaginar que la ciencia es un mundo y que la cocina es otra, pero luego compartiendo con ellos te das cuenta que es más lo que comparten. De hecho, a mí me gustaría presentarlos como el hambre y las ganas de comer, ¿no? Son como las dos caras de una misma moneda. Y creo que, bueno, es una suerte tenerles aquí para contarles la historia del International Journal of Gastronomy and Food Science, que además es la primera revista científica que se dedica a la gastronomía, ¿no? Que legitima esta fuente de contenido como objeto de estudio y que le ha venido sirviendo a muchos cocineros de todas partes del mundo para aplicar el método científico a la hora de proponer, de investigar y buscar resultados. Así que, bueno, con ustedes, Dani de Mugaritz y Juan Carlos Arbolella de Básculina y Centro. Bueno, hola chicos, buenos días. Yo soy Dani, como ha dicho Sasha. Hola, buenos días, según on, mi nombre es Juan Carlos. Sí, yo soy cocinero en Mugaritz. Yo soy químico físico y profesor del BCC. Y nada, pues a mí me apasiona la cocina por todo lo que he venido escuchando hoy a la mañana y por muchas otras cosas más que escucharemos de ahora en adelante. A mí me gusta el mundo de los alimentos. En principio me sentí atraído y fascinado por qué pasa dentro del alimento, qué ingredientes componen ese alimento y cómo se estructuran. Muchas veces es ingeniería pura, ¿no? Y además, cómo repercute en las propiedades sensoriales y cómo lo sentimos. Cuento un poco la historia. Ok, aparte de esto, aparte de contaros nuestra vida, no tenemos intención de ello, queremos hoy hablar de esta revista, ¿no? International Journal of Gastronomy and Food Science. Aquí estáis viendo dos portadas. Una la vieja, que todavía dura, y otra la nueva, la que va a ser año 2012, año 2017. Entre este tramo, entre estas dos portadas, existe una historia bastante intensa, llena de emociones, alegrías, lloros, llantos, de todo, ¿no? Y quizás lo podríamos resumir en una palabra, intensidad, yo creo. Sí, bueno, como decía Juan Carlos, ha sido una historia muy larga, nos vamos a aburrir. Creo que es importante también que nos acordemos de mucha gente, que algunos de ellos los vamos a citar, otros que creo que incluso están aquí mismo y deberíamos de agradecer. Pero le he dicho a Juan Carlos que iba a hacer algo incorrecto al empezar, y es que el año pasado también lo hice de alguna forma. Tuve que revisar un poco lo que dijimos el año pasado, porque afortunadamente, por lo que he visto, ha levantado la mano tres personas o cuatro. O sea, no estáis muchos de los que estuvisteis el año pasado. Y me sorprendí viéndome a mí mismo un poquito violento. O sea, no sé, estaba venido arriba el año pasado y estaba un poquito violento. Pero le he dicho a Juan Carlos que también iba a pifiarla hoy, porque sois doscientas personas. Bueno, hemos estado allí arriba, viendo, y yo me fascino y maravillo cada vez que veo esto lleno. A la mañana bromeaba con José Mari, si nosotros somos socios o somos profesores de esta universidad. Yo digo que todos los que participamos de la gastronomía deberíamos de ser socios de instituciones pedagógicas. Y aunque os parezca muy aburrido, y os lo hayan dicho muchas veces, yo os lo digo nuevamente, porque solo estáis tres del año pasado, no tenéis ni idea de la suerte que tenéis de que se den estas cosas aquí concentradas, porque hoy estáis escuchando la vida de José Mari, la de Ada, la de Ana, la de Fernando, la de Toni, la de Pushback, de todos condensada aquí, y es que no sé cómo haceros conscientes de que eso está pasando delante vuestro. Espero que, bueno, disfrutéis y toméis las palabras que escuchéis aquí y os las apliquéis. Ayer tuve una charla muy interesante con mi chica también, no os la contaré, pero estábamos hablando de la teoría y de la práctica, ¿no? De cómo a veces entendemos las teorías, que en este caso era un diagnóstico sobre nosotros, y luego es que fácil no las aplicamos en nosotros, ¿no? Nosotros entendíamos lo que nos pasaba, pero no nos lo aplicábamos porque no llegábamos a entendernos, ¿vale? Lo que me gustaría es que las siguientes... Perdona, estoy jodiendolo todo, ¿eh? Estoy bien. Que las siguientes 40 slides que están aquí las tiréis a la basura dentro de 30 minutos si no os quedan los mensajes claros. No vale para nada todo el trabajo que hemos hecho, nosotros lo vamos a hacer porque lo sentimos, como ha dicho Sasha, pero si no os quedáis con los mensajes de ahora y todos los que hemos venido escuchando a la mañana, aunque os parezcan que se repiten, haber estado aquí hoy a la mañana no va a valer nada, ¿vale? Porque además no soy nadie para leccionar, pero la revolución de ahora en adelante la hacéis vosotros. Creo que habéis venido aquí para hacer la revolución vosotros, ¿sí? Yo probablemente esto lo hago por tener la conciencia más tranquila. ¿Vale? Seguimos. Os prometo que tiene buen carácter, Dani, ¿eh? No es siempre así. Vamos allá. Vamos a viajar en el tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a meternos en la máquina del tiempo, estamos en el año 2017. Vamos a irnos a 2008, unos años antes de la publicación del primer volumen. ¡Hostia! Nos hemos pasado. Estamos en 1783, no en 2008. Eso puede significar algo. Estamos hablando de ciencia, cocina, interacción entre científicos, entre cocineros. ¿Ha pasado algo, Dani, en 1783? Pues en 1783, en 1800 y en 1826, pasaron tres cosas que nosotros hemos apuntado aquí y que después de escuchar a Ana hoy a la mañana... No la veo. Es ridículo, ¿no? O sea, maravilloso lo que nos habéis presentado. O sea, si tuvieramos acceso a todo ese conocimiento... Nosotros solo hemos citado a tres científicos. Bueno, tres científicos no, dos científicos. La Boasier, el conde de Rumford, nombre muy pomposo, y Brillant Sabarán. Creador de la química moderna, físico e inventor y escritor culinario. Que lo que tenían en común con la gastronomía es que, aparte de escribir e investigar, tenían curiosidad por la cocina. La Boasier, por ejemplo, estudió la calidad de los caldos a través de la concentración de los mismos, de la concentración de los elementos. Este señor de la mitad pasó de lo que tiene detrás, que es como una chimenea, a lo que son los fuegos. Es el señor que inventó la cocina. La cocina con los fuegos, el horno, otros elementos. Y Brillant Sabarán, en su caso, bueno, trató, como estamos tratando de hacer aquí, una equiparación o una relación simétrica entre la cocina y la ciencia. Lo que quería era que la cocina, bueno, accediera a ese estatus científico. Hablamos, por lo tanto, y el punto importante que queremos tocar es que esto no ha sido inventado, ni mucho menos por nosotros o la gente que pueda ser de la actualidad. Existían ese tipo de interacciones, como algo ya interesante. Si nos vamos al siglo XX, tenemos aquí a estos dos señores. El señor de gafitas se llama Nicolás Curti. Supongo que muchos de vosotros le conocéis, ¿no? Era un físico que fue el que acuñó la bien llamada gastronomía molecular. Hoy en día, igual, más en desuso. Y colaboró con Herbetis, todavía vivo, que sigue con sus teorías, no sé si conocéis su teoría, sus ideas de notes by notes. No es el momento para explicarla, pero bueno, para que sepáis que existía un movimiento claro ya desde hacía tiempo. En unos meetings, unos congresos en Erize, en Italia, fueron quizás los primeros donde empezaron a unirse, a juntarse diferentes científicos para hablar en torno a la gastronomía. Este hombre calvo de aquí se llama Jorge Ruiz, de Extremadura. Pertenece a la Universidad de Extremadura y la Universidad de Copenhague. Le ponemos también, insistiendo que hay muchísima más gente haciendo todo esto, porque fue uno de los presentes en todos estos congresos que empezaron Nicolás Kurti y Herbetis. Él, además, fue uno de los precursores de la red INDAGA, una red formada por diferentes centros universitarios, centros también de carácter científico, como Fundación Alicia y otros, que empezaban a hablar también, hace unos años, sobre esa interacción. Tenemos que ir rápido. Vamos rápido. Vale. Varios ejemplos que ya conocéis. Los típicos, los tópicos. Mira, yo he tenido una de las conversaciones más interesantes con un cocinero americano en atribuir la autoría de quién fue el primero en utilizar el nitrógeno líquido en la cocina. ¿Vale? Aparte de egos, uno puede decir que fue Dani García, otro puede decir que fue gesto emblumental, otro puede decir que fue Wiley Dufresne, y ayer debatíamos de si era verdad o no el comentario de que la primera vez que se usó el nitrógeno líquido en la cocina fue en 1800 y pico. Un estudiante del máster me lo dijo el otro día, sí. Bueno. Alcanza, alcanza. Ok. Bien. Una cocina, del siglo XXI. Un laboratorio en el siglo XXI. Una cocina también del siglo XXI. Creo que, bueno, estéticamente estamos en el camino de que estos espacios se puedan parecer, ¿no? Probablemente la estética, oye, si responde y atiende a la funcionalidad, pues es que probablemente estemos utilizando las cocinas de una forma más parecida a un laboratorio, a un lugar donde se controlen los procesos, que lo que podía ser antaño, ¿no? Me gustaría que esa semejanza pudiera ser una realidad, ¿no? De hecho, en los años 90, a partir del 2000, pues existen como transferencias, ¿no? De ciertos equipos de laboratorio hacia la cocina. Se empiezan a asemejar en equipamiento y también en cierta metodología parecida. Vamos a seguir viajando en el tiempo. Nos vamos al año 2008. ¿Qué veis aquí? Esto igual está en desuso, ¿no? Pero todo el mundo conoce la típica campana. Dani, explícalo tú. Sí, no, es que estaba pensando, le iba a preguntar a Toni, igual le iba a poner en un compromiso, pero es que hoy el tío este de gafas, es un cocinero, ¿no? Es un cocinero francés muy conocido, no me acuerdo del nombre. Bueno, no sé. La cuestión es que todos podemos estar viendo una... Bueno, ya lo veis, esto es de hace mucho tiempo, las imágenes lo dicen, ¿eh? Hablan de un fenómeno culinario que es como se llevan las campanas a una cocina, perdón, a un comedor, y se descubre la comida que hay debajo y todos hacemos de esto un espectáculo, como es la vida hoy en día. Es un espectáculo, ¿vale? Pero a nosotros nos gustaría saber qué hay detrás del fundamento de utilizar una campana. Claro, nadie va a gritar, pero ¿para qué creéis que se usa una campana en un plato? ¿Alguien se atreve a gritar más? ¿Uno? No, no. Para mantener el calor. Es una de las funciones. Para mantener el aroma. Para... Para... Generar expectación. Para un montón de cosas. Yo creo que... Sorpresa. La sorpresa. Yo creo que en esta imagen, en este vídeo, lo que trasciende de todo es esa última parte. La parte del espectáculo. ¿Eh? Que un sociólogo nos podría explicar muy bien. ¿Qué nos pasa? Que todo nos parece espectacular. Nosotros quisimos llevar esto al año 2005, que es cuando empezamos a colaborar con estos personajes, cuando él trabajaba en Asti, en un espacio de investigación de los alimentos, en un centro de investigación de los alimentos, le dijimos, queremos hacer una campana comestible. ¡Guau! Era muy difícil. Muchos de vosotros que estáis aquí ya conocéis este ejemplo. No pretendemos contarlo con exactitud y muchísimo menos. Pero daros cuenta, lo que se estaba cociendo, lo que nosotros estábamos cociendo en aquel entonces, venía una idea de un chef y nos retaban. ¿Cómo hacer una campana con ingredientes comestibles? De tal manera que podríamos llevarlo fuera totalmente resistente para llevarlo al comensal y que el comensal fuera el mismo que pinchase esa campana, la rompiese y todos los aromas saliesen de una forma explosiva y grata. Todo esto conlleva un trabajo bastante complicado en el laboratorio y bastante conocimiento de base en química física. Lo conseguimos. Está por aquí, no sé si la veréis, pero aquí incluso podemos llegar a penetrarla, ¿no? A penetrarla con una jeringuilla. Dani. Bueno, y estos fueron varios de los platos que conseguimos sacar. Bueno, es verdad que siendo fieles a la verdad, nunca conseguimos hacer la campana sola. La campana sola. Nosotros sí en el laboratorio, ¿no? Nosotros no en la cocina. O sea, esto habla de la distancia. Y estos fueron los platos que nosotros hicimos, ¿no? Eran muy bonitos, pero probablemente lo que trataban de explicar por detrás era un mensaje de tratar de alcanzar lo que para nosotros era muy difícil, ¿no? Y evidentemente son imágenes muy evocadoras. Y vamos al argumento de esta charla, ¿no? El porqué de una revista. Os contamos todo esto porque empezaban a existir ciertas interacciones. Desde el lado científico, cuando acabamos este proyecto, aparte de sentirnos súper bien, nos dimos cuenta que era muy interesante desde el plano científico también. ¿Qué hace un científico cuando tiene unos buenos resultados? ¿Sabe alguien? ¿Y antes de publicarlos? Ir a un congreso a enseñarlo. Tardan menos que los cocineros en ir a los congresos. Tuvimos la oportunidad en el año 2007 a ir a este congreso, Delivery and Functionality in Complex Food Systems, lleno de raros hablando de estructuras de alimentos. Pero existía una sesión de ciencia y gastronomía, promovida por César Vega, Eric van der Linden y Johan Ubbing, donde tuvimos la oportunidad de hablar de esto. Normalmente, en el mundo de la ciencia, y perdonar para los que lo sepan, ¿qué viene después de un congreso científico? ¿Perdón? Ojalá. Ojalá. No, no te da ni las gracias. Una publicación. Para considerar riguroso ese estudio, debemos de publicarlo. Es por tanto que aquí, en esta interacción, existía ya una demanda por parte del científico para publicar. Dani. Muy bien. Dale a los siguientes. Pero esto suele pasar muchas veces, y sin conexión aparente entre los enlaces. Esto estaba sucediendo de forma simultánea en el mundo, en diferentes lugares. Por ejemplo, en el FATAC, con Heston Blumenthal, Kyle Connabton, Christopher Young, que después fue a formar parte del Modernist Cuisine, ya estaban trabajando sobre diferentes investigaciones, tanto en lo neurocientífico, como en lo puramente químico, vamos a decir. En este caso, ellos trataron de investigar qué diferencia hay en el sabor, la intensidad de sabor, entre la pulpa del tomate, la parte roja del tomate, y la parte que alberga las semillas. Qué maravilloso no estar solo en el mundo. Realmente nos alegraba que eso sucediese, porque igual no estábamos tan locos. Pero aparte de esto, existen otros factores. A partir de este descubrimiento, al menos en nuestro equipo, por parte de los cocineros, de que existía información muy interesante, ¿qué existía, Dani? ¿Qué existió? ¿Qué demanda o qué necesidad teníais? Bueno, había muchas cosas. Al final, había, como ha comentado Ana antes, un vergel de conocimiento brutal, que para el cocinero podía ser, como decía Fernando, podía agudizar la creatividad, o el ingenio, con un reservorio brutal, de conocimiento, y tanto más que eso, había un método que nosotros, probablemente algunos cocineros hubieran trabajado anteriormente, pero nosotros no habíamos establecido en nuestras cocinas. Y eso, para tranquilizar nuestras agitadas cocinas, es una suerte. Aquí hacemos hincapié, además, que de aquella, por lo menos, al menos con los, el equipo de cocineros que nosotros trabajamos, no conocían lo que es el Pew Reviewed Article. Muchos de vosotros, supongo que lo sepáis, consiste en que, ese trabajo, es enviado a una editorial, y esa editorial, lo distribuye, a una serie de revisores. Revisores, revisores, que conocen y son expertos, del tema específico, que ha sido enviado. Puede ser rechazada, porque haya problemas en la metodología, u otras cosas, que no sea novedoso, y normalmente, esos revisores, proponen cambios. De tal manera, que la calidad, y la verificación, del contenido, es fiable. Eso les gustó mucho, ¿a que sí, Dani? Sí, nos gustó mucho, por lo siguiente, quizá. Esto es un congreso, que se hizo en Washington, hace seis años. Una foto que dice, Food Science, Congress, huge. El gran congreso científico, y ese era un congreso de neurociencias, en Washington, que reunió a 30.000 científicos, ¿no? Y bueno, impone, ¿no? Y abajo hay un congreso, de gastronomía. Y nosotros, bueno, pues tenemos cierto parecido, en la puesta en escena. Aunque también, siendo justos, y creo que esto, los cocineros que están aquí, la gente que ha trabajado con nosotros, también lo puede afirmar, a veces, cuando nos ponemos en un escenario, pues la rigurosidad no es lo primero que abrazamos para hablar. Y a veces teníamos que escuchar, y a veces decíamos, sin querer, verdaderas cosas, verdaderas burradas, sin mucha consistencia, ¿no? Si nosotros compartiéramos con otros cocineros, con compañeros de nuestra profesión, nuestras recetas, y les dijéramos, el hojaldre lo he inventado yo, te suelta un guantazo, primero eso, y después, el susodicho hojaldre, o llámese la esferificación, o lo que sea, aprobaría ese cocinero, diría, funciona, y te diría, vale, lo he validado, esto no ha pasado normalmente en las cocinas. A nosotros nos gustaba eso, ¿no? La claridad, o bueno, el protocolo con el cual se validaban las ideas, y las afirmaciones, ¿no? Los statements, vamos a ver. Y hablamos, por lo tanto, de autoría, hablamos de autoría, registrar ese conocimiento. Bueno, es una cosa, me estaba acordando del Javi, que está aquí, es cocinero de Mugaritz también, uno de los últimos vídeos, o trabajos que hemos hecho en Mugaritz, que presentamos en el Congreso de Gastronomía, fue sobre el culán, que me gustaría que conociérais, supongo que conocéis todos, no vamos a hacer la pregunta, es el culán, es de Michel Bras, pero creo que no tiene propiedad intelectual, creo que él no se ha llevado un dinero por ser el creador de esa receta, como sí podría cobrarlo un músico, dependiendo de quién esté en la SGAE, y estas cosas, pero en la cocina no ha solido pasar, y nos parecía una cosa interesante, porque nuestra forma de catalogar ha sido esta, normalmente, la receta. Vais viendo diferentes factores que nos empujan, ¿no?, a la idea final de hacer una revista con formato científico. Algo también para mí, quizás, desde mi punto de vista, lo más importante de todo, el aspecto más interesante de todo, es la aplicación, o la integración del método científico en la forma, en el día a día, ¿no?, de cocinar, sobre todo cuando intentas diseñar nuevos menús, ¿no?, sí, así es, no quiero decir que al final, tener una forma de trabajar en la que puedes lanzar una hipótesis, poder trabajar en el material y métodos, concluir y resolver, pues es una cosa que nosotros no, bueno, hemos ido siempre más ensayo-error, ¿no? Tenemos todo el caldo de cultivo, ¿no?, ahora tenemos el enfrentamiento de dos personas, un cocinero y un científico, no es nada fácil, tenemos lenguajes completamente diferentes, estructuras mentales completamente diferentes, ¿no?, recuerdo hace muchos años en Fundación Alicia hablar durante una mañana entera con un cocinero sobre el término hervir, y no nos poníamos de acuerdo, ¿no?, sabíamos que era un desafío y sigue siendo un desafío importante, pero para nosotros también es importante poder resolucionarlo, ¿no?, volvemos a viajar en el tiempo, año 2008, todavía quedan cuatro años para la primera publicación, estamos ya pariendo lo que se dice. Bueno, en esa secuencia de agradecimientos que hacíamos antes, ¿no?, pues bueno, esto no es más que una fotografía simbólica de las personas que pudieron estar en esos debates que yo creo que Toni también compartió alguna vez, que estuvo David De Casi, estuvo Pera Castells, estuvo Benedito Bollé, estuvo Will Goldfar, Bernard, creo que se introdujo más tarde, Wiley Dufresne, Harold Magui, los Jogerson, Aguilera, muchísima gente. Y muchos más que seguramente se nos ha olvidado y pedimos disculpas. Sabíamos o teníamos claro que la base era tener una comunidad, ¿no?, crear esa comunidad que ya existía, pero intentar que todos estuviésemos de acuerdo, ¿no?, con esta iniciativa. Y sin duda, yo soy de los que piensan que las ideas no pertenecen a nadie, están en la nube. Hay alguna persona que la recoge, ¿no?, que fue en nuestro caso. Y, por lo tanto, sí existían ya revistas que intentaban acercarse de alguna manera a la interacción ciencia y cocina, ¿no? Tenemos aquí un timeline. Empezamos en el año 2008 para que lo veáis y os quede bien estructurado, Vamos a ir rápido. Vamos a ir muy rápido. Sí, ¿cuánto tenemos? Tenemos ocho minutos, Dani. Pues ya ves, venga, va. Venga. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Sí, pero dale. Voy yo, vale. Aquí, en aquel entonces, yo trabajaba en Asti y empezaron esas dos entidades a pensar a partir de todos esos aspectos de los que os hemos hablado en esa necesidad, ¿no?, de crear una revista con ese formato. En 2008 también sucedió que nosotros que nosotros publicamos nuestra primera publicación en formato científico en un jornal científico de From Chef Mind to the Dish o algo así y empezamos a discutir. Sí es verdad que la editorial es el Sevier, pero en aquel entonces sí que estaba esto como muy de moda, lo de la ciencia y la cocina y hubo otras editoriales que nos contactaron. Springer, por ejemplo, desde la perspectiva de Cociner, perdonad, no teníamos ni idea de que existían las revistas científicas como tal o cuál era su propósito. Evidentemente que existían, sí, tú veías de vez en cuando una revista científica que no sabía cuál era el propósito, cuál era la base, cómo se había estructurado, cuál era su finalidad y nosotros hablábamos no, nosotros queremos hacer una biblioteca, una biblioteca neutra. Pero claro, en ese momento estaba el buji que reventaba, focalizaba y nosotros íbamos como por detrás intentando generar conocimiento también. Luego podían estar en ese momento ya hirviendo los nórdicos, Heston seguía a saco, Estados Unidos venía arriba y decíamos hay que generar un fondo en el que todos pongamos nuestra receta y nuestro conocimiento y nadie lo pervierta, un ente neutral y ellos decían esto es una revista. Buscábamos, empezamos a estructurar ya en el año 2009 a bajarlo a tierra y buscábamos y quizás el valor diferencial, de diferenciador de esta revista es que los cocineros o que pretendíamos que los mismos cocineros escribiesen. Entonces creamos tres áreas que luego explicaremos. Empezamos a estructurar todo eso, más reuniones con el Xavier y integración también con otros prescriptores, ¿no? Gente importante en el mundo de esta interacción que queríamos que tuviesen también un papel importante. En el año 2010 empezamos a buscar. Ahora, hoy en día, las publicaciones son enviadas y nos llegan. En aquel entonces teníamos que arrancarlas de la tierra casi, ¿no? Esas tres áreas intentábamos subdividirlas, ¿no? Una que fuera más en plan revisión, revisiones generales de diferentes temáticas como lo que es el Gastronomy in Perspective. Queríamos tener un área también donde existiese esa interacción real, ¿no? De científicos y cocineros trabajando en un proyecto común y que contasen esa historia. Pero había otro área. Sí, bueno, era al final el área donde podían tener su lugar las innovaciones culinarias, ¿no? Las innovaciones culinarias donde los cocineros escribían por primera vez sus artículos que al final también por la dificultad pues se acabó acuñando como, bueno, generando un nuevo espacio que fuera el Short Communication, ¿no? Como pequeñas comunicaciones de ideas novedosas que, por ejemplo, antes estábamos hablando de la biodiversidad y de las nuevas especies. Me acuerdo que uno de los primeros artículos que luego tú puedes contar si no da tiempo fue de Alex Atala, ¿no? Sobre la piprioca, un producto del Amazonas. Exacto. Eso empezó a suceder en el año 2011 dándonos cuenta que era muy difícil que un cocinero escribiese un artículo entero. Habría que... Teníamos que crear esa costumbre, ¿no? Entonces ideamos lo que ya existía en el ente científico, lo que es el Short Communication para plasmar tu concepto culinario, ¿no? Trabajamos mucho sobre ello y también viajamos algo para ello. Año 2012 llega una entidad muy interesante al proyecto, el Bass Culinary Center. No sé si lo conocéis, habéis oído hablar de él. En ese mismo año empezamos a crear todo el proceso editorial. Es un rollo, no os lo voy a contar, pero curiosamente existe otro nacimiento de otra revista que para nosotros es terriblemente importante, Flavor, más por el lado nórdico. Aquí, en estos años, tenemos mucho trabajo para crear ese proceso editorial, pero también planes de comunicación, cómo comunicar esto, cómo hacer este proyecto también sostenible, ¿no? 2012 No, como podéis ver, el lanzamiento del primer número que hemos empezado desde el 2005, el primer número se lanzó en el año 2012 y de hecho, recuerdo que lo presentamos en un congreso de gastronomía, que era como algo muy extraño hablar de ciencia en un congreso de gastronomía, sí, y fue además una sesión un poco paralela, no fue en el auditorio, ¿no? Pero mirar cuándo habíamos empezado para publicar el primer número, ¿no? Y como decía Juan Carlos, arrancando los artículos a los autores, ¿no? Sí, estamos ahí con mucha paciencia, Dani. Esto, rápidamente, unos viajes que tuvimos que hacer, tuvimos que hacer ese esfuerzo para visitar a diferentes restaurantes, como la hostelería Francescana con Máximo Bottura explicando, haciendo el consulting con el FAT-TAC, con un gesto implemental, explicando y ayudando en esa primera redacción de la revista, ¿no? Tenemos otro Atera, Matt Leiner, en Nueva York. Por explicar un poco el sentido de los viajes, Que hablaba en plural, pero fue él el que viajó. Él iba a los restaurantes y trataba de hablar con los diferentes cocineros o cocineras sobre lo que a ellos les parecía relevante de su cocina para que pudiera quedar registrado como artículo científico. Él era un escritor en la sombra y era el que podía escribir o podría redactar esos artículos. Entonces yo, las vísperas de él llegar a los sitios, pues solía escribir a Alex, a la hostería, a donde fuera, para decir, oye, va a llegar un pringadillo, va a hablar con vosotros, a ver si le podéis decir algo, tratarlo bien. Y me trataba muy bien y me lo pasé muy bien también. Fue una experiencia increíble, ¿no? Para un científico poder tener la oportunidad de pasar una semana con estas personalidades y, bueno, pues que te contasen tus cosas. Hemos pasado el tiempo. ¿Queréis escuchar algo más? Todavía no hemos acabado. Si queréis y no tenéis todavía mucha hambre, lo acabamos. ¿De acuerdo? No, vamos rápido. Vamos rápido. Ok. Y hemos introducido en este año 2012 a una entidad que para nosotros es vital. No por ella en sí, por su nombre, que también, sino por lo que representa. En este caso es el Baskulinary Center. No queremos hacer publicidad. Pero para ti, y ayer me lo explicabas bien, y además vamos a hacer el tirón de orejas aquí también. No, no, no. Es que me he dado cuenta que ya está. O sea, el Baskulinary Center sois vosotros, vamos, en este momento. Al final es una, bueno, pues es una entidad educativa, ¿no? Una institución educativa que tiene que tener como base el conocimiento y tiene que tener como base evolucionar, ¿no? Evolucionar con criterio, probablemente, ¿no? Y creo que para todos fue fascinante poder tener el acceso a una universidad como es esta. Como os digo, que no había antes, al menos aquí. Y sois claros, Diana, de esta charla. Y yo diría más, tenéis el deber de publicar en esta revista o de dejar de alguna manera plasmado vuestro trabajo. Estamos un ente académico. Empezaron a existir, por suerte, muchos más que también antes existían, que veíamos como un motor fuerte, ¿no? Un think tank de ideas que podrían ser publicadas y que nos acompañasen en este viaje. Esto es una, bueno, ahí estoy con barba, no sé si me reconocéis, este es Dani, lo tenéis aquí. Esto es también un hito importante. Este es el, parte del editorial board compuesto. Somos editores jefes, pero hay más gente ayudándonos en esto. Y en aquel entonces todavía costaba mucho. Sigue costando, cuesta menos, pero costaba mucho. Y hacíamos, o teníamos que hacer reuniones periódicas de qué era lo que estaba pasando y a qué dirección podíamos ir. Harold McGee, que no es miembro del editorial board, fue uno de los precursores también, siempre está en la sombra, ayudándonos. Algún highlight, ¿no? La revista no es visible. La revista debería de mejorar esa visibilidad. Aspectos más técnicos, pero que al final, pues de alguna manera determinaban el éxito, ¿no? Todo esto lo íbamos mascando en la sombra. Ya estamos aquí, 2014, 2015, 2016 y 2017. En el año 2016, hay un cierto cambio. El Sevier pasa a ser la dueña de la revista. Seguimos con dirección ejecutiva de parte del Baskulinary Center de Mugaritz y de Asti Tecnalia, pero ellos intentan tomar las riendas. Es algo también para nosotros muy positivo y lo vais a ver ahora porque empezaron a enseñar más esa visibilidad. Apostaban por este proyecto, ¿no? Que tanto trabajo nos costó. Y aquí lo vais a ver reflejado. Esos son los lanzamientos de publicaciones. Una cosilla es importante en el slide anterior que era un poquito así estático. Claro, conseguir la visibilidad, cuando estamos diciendo conseguir visibilidad para la revista no era que nosotros queríamos tener muchas visitas en la revista. Es que el primer objetivo nuestro prioritario de supervivencia era que se publicara en la revista. Y nosotros lo que queríamos era que el portal donde se tenía que publicar en la revista llegara a los lugares donde de forma natural debían de generarse los artículos para que llegaran ahí. Y nuestro problema era que no conseguíamos llegar ni a la comunidad científica ni probablemente a la comunidad culinaria para que llegaran artículos. Y esa fue nuestra gran dificultad porque al principio aunque la editorial era el Sevier ellos solo eran el host. Ellos ponían la marca imprimían los números y nosotros teníamos que hacer la labor de buscar los artículos de revisarlos de distribuirlo entre editores y ahora como estaba diciendo Juan Carlos desde que el Sevier pero pensar que el Sevier al final se hace cargo de toda la revista cuando ve el número de bajadas y el número de visitas que acaba teniendo la gastronomía y la ciencia que no sé si fue en el año 2015 fueron 200.000 ellos estaban flipados ellos no sabían que existiera tal comunidad que existiera tal potencia y dicen vale esto es un nicho es un apartado en el que yo puedo tener cierto interés para generar un nuevo grupo una nueva comunidad y bueno pues cuando han puesto ellos sus medios pues del volumen 1, 2 pues hemos pasado 3, 4, 5, 6 y hasta el décimo número ¿no? Y ahora publicamos o lanzamos volúmenes periódicamente normalmente una media de 4 al año y cada volumen puede tener pues una media de 8 de entre 8 y 10 artículos volvemos otra vez a reconsiderar el editorial board empezamos a incluir a gente muy interesante de la parte gastronómica como es Joseph de The Kitchen Theory muchos de vosotros lo conoceréis pero hace poco igual este año también hemos conseguido que este esta persona de aquí que se llama Charles Spence de la Universidad de Oxford además muy activo en términos de percepción sensorial se uniese también al editorial board junto con Jorge Ruiz y estamos acabando esto es una serie que vamos a pasar rápido que podéis acceder a la revista de diferentes temáticas que hay ¿no? José Miguel Aguilera con su departamento de ingeniería gastronómica hablando de la estructura Dani esto es un ejemplo de cómo la apetencia de una elaboración en este caso chocolate puede depender de su forma de su sabor etc vamos a ir rápido pero lo que queremos que os quedéis es que ya para nosotros es un honor que pueda estar publicando gente del CIA gente del Modernist Cuisine gente de universidades de todo el mundo que esto ha costado mucho gente del espacio nórdico del Nordic Food Lab hablando de fermentos esta te tocaba a ti Dani no pasa nada está bien gente del Baskulinary Center también hablando de utilización de la ortiga como a veces decimos que los profesores no son el ejemplo aquí tenéis varios profesores que han publicado Juan Carlos también ha publicado y tú también has publicado nosotros hemos publicado más sobre fermentaciones más de fermentaciones Ramón como no a ver si pasa esto reviews muy interesantes para tener información muy interesante sobre por ejemplo la cocina al vacío a ver si pasa esto vale esto me pareció interesante porque habla de una colaboración entre el seyer de Can Roca y el Nordic Food Lab este para mí me apasiona Will Goldfarb hablando de un proceso creativo uniendo ciencia uniendo ciencia y arte en gastronomía bueno y la cuestión cuestiones tan extensas como la cuestión de género en la cocina que tanto se habla ¿qué pasa ahora? pues tenemos seguimos teniendo o seguimos encarando muchos desafíos ¿no? para ir bastante bastante rápido con esto desde el plano desde el campo de la gastronomía tenemos todavía necesitamos a cocineros que publiquen desde el campo de la ciencia necesitamos que sea que tenga índice de impacto y con esto Dani creo que nos van a echar y necesitamos además ampliar nuestro campo en todo el mundo es un mapa vivo en el que se ven que hay puntos ya confirmados y muchos otros que se tienen que ir generando y que afortunadamente están apareciendo muchas gracias por vuestra atención aplausos ¡Gracias!